¡Hola! ¡Hola familia Diana! ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien, que hayan visto nuestro otro video sobre el Día de la Independencia de Colombia. Si no lo han visto, por favor vayan y lo miran que está súper súper chévere, apenas termine este video. Y hoy traemos una canción que creo que nos representa mucho y ya que es el Día de la Independencia de Colombia, creo que sería un honor poder reaccionar a esta canción. ¡Latinoamericanos! ¡Todos hemos sufrido dictaduras, invasiones, injusticias, crisis económicas y sociales! ¡Es por eso y mucho más que somos naciones hermanas! ¡Viva Latinoamérica! ¡Pero viva Latinoamérica! ¡Libre! ¡Si no eres por la Argentina que mi alma está contigo! ¡Tu cielo azul celeste aunque me cueste lo persigo! ¡En tu tierra soy Gardel! ¡Hay que ponerle garra! ¡Turas o las Malvinas la justicia lo declara! ¡Libria! ¡Libria! ¡Tenerte como aliado! ¡Tu pueblo es muy valiente, persistente y aferrado! ¡Demostraron amor propio, prefiriendo lo local, expulsando al gran monstruo multinacional! ¡Brasil! ¡Tu mundo! ¡Amazonia! ¡Oculón! ¡Libria! ¡Chiqui! ¡Berencia! ¡Va su mismo corazón! ¡Lasao! ¡Mucho cultural! ¡Su vasto territorio! ¡Poder regional! ¡Un gigante! ¡Está un notorio! ¡Chilele! ¡La reina de los Andes! ¡Ha de prevalecer! ¡Cachai la hueá bacana! ¡No sea tan fome! ¡Que aguante el pueblo chileno y que nunca se desplome! ¡Colombia! ¡Eres la tierra del olvido! ¡Un poema! ¡La canción eres pasión por ti suspiro! ¡Qué gente tan berraca! ¡P'a las que sea papá! ¡Tan echada palante! ¡Nunca se doblegarán! ¡Viva vida Costa Rica! ¡Tu lema nos indica! ¡Que la vida se valora, se respeta y dignifica! ¡Al no tener fuerzas armadas! ¡Ejemplo a la humanidad! ¡Pues su guerra es contra el hambre! ¡La ignorancia! ¡La desigualdad! ¡Cuba libre! ¡Unónimo! ¡De revolución! ¡Resistencia! ¡Autodeterminación! ¡No hablo de lucha armada! ¡De nada militar! ¡Más bien hablo de un pueblo! ¡Bastante dignidad! ¡Ecuador ecuatoriano! ¡Piel de luna! ¡Piel de sol! ¡Ecuador ecuatoriano con un solo corazón! ¡Cuatro mundos en tipo! ¡Tu biodiversidad! ¡Tu gran ecosistema! ¡Tanta complejidad! ¡El Salvador! ¡Nombre, boca, el rey conquistador! ¡El redentor del mundo! ¡Piego de nuestro creador! ¡El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero! ¡Las estrellas por lumbreras y un destino tan certero! ¡Guatemala! ¡Que se escuche el canto del Quetzal! ¡El grito de tu gente! ¡El rugido del jaguar! ¡Yapín! ¡Contraremos lo ruin! ¡Arriba del ring! ¡Peleará con todo lo que tiene de principio a fin! ¡Haiti! ¡Haiti! ¡Como olvidarme de ti! ¡De corazón deseo! ¡Vené su sufrimiento para ti! ¡Liberteja, califera, resiliencia, latinoamericanos! ¡Iblara que existan! ¡Latinoamericanos! ¡Nuestras naciones se han forjado por medio de la guerra! ¡Hoy en día, nuestra guerra no es por medio de las armas! ¡No es contra carne ni contra sangre! ¡Esto es y ha sido siempre! ¡Una guerra entre el bien y el mal! ¡Al ataque! Honduras, libre soberano independiente Honduras, procura ser un referente Viva el pueblo catracho, tu pueblo tan valiente Una persona súper inteligente, ¿verdad? ¡Mexicanos! ¡Habrido de guerra sin cesar! ¡Viva México! ¡El creador, patria y libertad! ¡Potencia cultural! ¡Licante norteamericano! ¡Lider hispanohablante! ¡Estino americano! ¡Nicaragua! ¡En Centroamérica eres un emblema! ¡En el creador confiamos, tu poderoso lema! Islas, selvas, volcanes y montañas La riqueza natural abunda desde tus centrales ¡Panamá! ¡Eres la joya del Caribe! ¡Panamá! ¡Leya exuberante la que exhibe! ¡El Pacífico y Atlántico! ¡Resportan tu población! ¡De cualquier causa injusta! ¡Olvación a tu nación! ¡Paraguay! ¡Un pueblo guerrero de verdad! ¡Contra la triple alianza fue David contra Goliat! ¡Más sin embargo! ¡Tu lema de paz y justicia! ¡Viva el pueblo guaraní! ¡Mata amor menos milicia! ¡República del Perú! ¡Quién como tú! ¡Un pasado grandioso! ¡Un presente con virtud! ¡Tus paisajes sublimes! ¡Mi corazón atrajo! ¡Que vivan los peruanos! ¡Que viva el Perú carajo! ¡República dominicana! ¡Nación hermana! ¡Ya tú sabes! ¡Qué gente tan bacana! ¡La palabra del creador en tu bandera nos exhibe! ¡Conoceremos la verdad! ¡Y la verdad os hará libre! ¡Uruguay sinónimo de prosperidad! ¡Lidero en desarrollo y de estabilidad! ¡No importando tu extensión territorial! ¡Pues de Sudamérica eres nación ejemplar! ¡Que viva Venezuela! ¡La fuerza es la unión! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡De América Latina! ¡Fuiste una gran potencia! ¡Y siguen pie de resistencia! ¡España, Surinam! ¡Velice y la Guayana! ¡Jamaya, Martinica, Guadalupe y la Guyana! ¡Antigua y Barbuda! ¡Tinidad y Tobago! ¡Dominica y Granada! ¡Varios son nuestros hermanos! ¡Viva Puerto Rico! ¡Soberano e Independiente! ¡Que vivan las personas buenas! ¡De todo el continente! ¡Vivan los pueblos nativos europeos! ¡Abro descendiente! ¡Que vivan las tribus vertidas! ¡Que viva el remanente! ¡Desde México hasta Argentina! ¡Las islas del Caribe y España! ¡Y cualquier nación que nos respete! ¡Somos naciones hermanas! ¡Amén! ¡Todos valemos por igual! ¡Que solo distinga a un americano de otro! ¡El vicio y la virtud! ¡Y sí! ¡América! ¡Porque recuerden que! ¡América no es un país! ¡América es un continente! ¡Sí! ¡Eso es muy cierto! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Súper, súper chévere! Me gustó mucho la letra de cómo identificó también el espíritu o el alma o la esencia de cada país. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere que diga que somos hermanos! Porque es totalmente cierto. Esto me hizo acordar mucho a la torre latinoamericana que hay en México. Creo que los mexicanos son unas personas muy echadas para adelante, unas personas que son muy amables, muy honestas, muy cálidas y que acogen al extranjero y acogen a todos sus países hermanos. Entre ellos somos nosotros, un orgullo ser americana. Y un orgullo ser mexicanos. Nosotros somos mexicanos. Venga, hay una cosa que sí me causa dolor, tristeza, es ver el canal de Mesor. Con estas letras, con estas canciones, con estos... Tan bonitas y tan hermosas y tan pocas vistas. Pocas vistas y pocos seguidores. Sí. Yo lo analizaba y decía, ¡Wow! Latinoamérica, ¿qué pasó aquí? Sí, es verdad. Es una persona muy inteligente que protesta, por decirlo así, a través de su arte, dice lo que piensa. Y creo que debería tener mucho más apoyo. Claro, debería tener un canal como Luisito Comunica, como el mismo Audón, como cualquiera de estos manes que... ¿Sí? Debería tener un canal mucho más... Genial, pero la cosa es que... Y es una realidad. La gente le gusta más la polémica, la grosería, las cosas pendejas, que lo que realmente vale la pena. Y es algo para reflexionarlo. Porque... Mesor debería ser algo... Alguien escuchaba a nivel internacional. Porque es una persona que realmente vale la pena. Que a través de sus canciones... Hace protestas civiles, por decirlo así. O hace valer sus derechos. Visibiliza todo lo que pasa en muchas partes. Tanto en México como, por ejemplo, esta que pasa en Latinoamérica. Es un gran, gran artista. Y pues los invitamos a que se suscriban a su canal. Compartan sus videos para que llegue a muchas más partes de Latinoamérica. Y podamos apoyar a ese gran cantante y gran artista que tenemos acá. Y que siga componiendo porque creo que nos hace falta... Sus canciones son muy, muy bonitas. O sea, porque las canciones de reggaetón sí a nivel mundial. Y porque estas canciones que son bonitas, son chéveres, no las viralizamos también, ¿no? Sí, hombre. Bueno, por favor, si llegaron a este punto, suscríbanse. Síganos, activen la campanita para que estén muy pendientes de todo lo que subamos. Como lo dijimos en un principio, si no han visto nuestro video anterior sobre nuestro día de la independencia, los invitamos a ir a verlo que está muy, muy chévere. Y espero que hayan tenido un excelente día. Chao.